Sí, sí, es buenísimo aportar estos datos para esta época que es justamente cuando se procede mayormente a realizar la poda de los forestales que hay en la ciudad, la poda y la extracción. Es necesario que nosotros hagamos referencia a la ordenanza 15.675 que es la que reglamenta esto, donde se especifica que se necesita una autorización para realizar tanto la poda como la extracción de los árboles. Además de esto, vamos a comentar también que tiene que ser realizada por una persona idónea y que acá en el municipio tenemos un registro de las personas autorizadas. Sí, este caso es un caso particular, pero es una infracción bastante frecuente, como decía en esta época, y nosotros tenemos distinciones que plantea la ordenanza. Nosotros tenemos árboles comunes, por llamarlo de una manera, y árboles distinguidos, donde hay un registro de que algunos árboles por su antigüedad, por su porte, por su ubicación, están en una nómina donde, bueno, se le da una importancia mayor que a los otros. Pese a eso, todos los árboles son importantes, hay que respetarlos y la autorización se necesita para cualquier tipo de forestal que haya en las veredas. Si bien el frentista es el encargado del cuidado del árbol, el árbol nos pertenece a todos como ciudadanos. Y acá aprovecho para poner en conocimiento, no es que si nosotros sacamos un árbol y reponemos con otro, hemos resuelto el tema y ya no hay infracción. No, no, no. El árbol que nosotros ponemos hasta recuperar el tamaño del que extraemos, muchas veces demora 20, 30 o más tiempo en volvernos a dar la sombra y la protección que nos brindan los árboles. Es importante tenerlo en cuenta. Y hay otra distinción que hace la ordenanza también, que es entre las personas físicas y las personas jurídicas, distinguiendo cómo va a ser la sanción. Por decir de un árbol común para una persona física, yo tengo el machetito porque son números muy precisos, ¿no? La infracción va de las 500 a las 2.500 unidades tributarias. La unidad tributaria está en 341 pesos con 39 centavos y está por aumentar ahora en estos días. Lo que significa que si nosotros podamos o extraemos un forestal de los comunes, de los que están en las veredas de nuestras casas, la multa puede iniciar en los 170.195 pesos, teniendo un tope de 850.975 pesos por cada forestal que nosotros podemos o extraigamos. Siendo una persona jurídica la que realiza esta poda o esta extracción, la multa se agrava bastante, iniciando en 3.403.900 pesos y con un tope de 17 millones de pesos por cada uno de estos árboles, cuando lo hace sin autorización, por ejemplo, para realizar una obra. Cuando hablamos de estos árboles distinguidos, también tenemos la infracción diferenciada para personas físicas y para personas jurídicas. En el caso de las personas físicas, inicia de 3.000 unidades tributarias a las 5.000, lo que sería traducido a pesos en 1.024.170 pesos y con un tope de 1.706.950 pesos. Y para el caso de las personas jurídicas, desde los 17 millones de pesos a los 32 millones de pesos por cada uno de estos forestales. Así que, bueno, aprovecho para recomendar que es importantísima la autorización, que hay que solicitarla. El caso realmente tiene que ameritar la poda o la extracción, no es antojadizo, no es porque nos levanta la vereda o nos ensucia o nos ensucia los techos, sino que tiene que haber realmente un peligro de que el forestal pueda caerse o que tenga un daño que ya sea insalvable y previa autorización de los expertos. Los árboles, como decía en un principio, nos pertenecen a todos los ciudadanos y después nos volvemos locos cuando estamos buscando una sombra o cuando estamos necesitando cubrir un auto de un granizo. Los árboles no solo que embellecen a la ciudad, sino que efectivamente le dan la vida. Así que hay que cuidarlo, lo tenemos que cuidar entre todos, protegerlo y es por ello que son tan severas las infracciones que pusieron los legisladores para estas infracciones. ¿No?